Cosas que no sabías de FIFA, Ultimate Team. ¿Sabías que en FIFA 15 Ultimate Team era posible poner en el mercado de transferibles a jugadores cedidos? ¿Sabías que el Atleti Club de Bilbao es el único equipo en toda la historia de Ultimate Team en poder hacer un equipo con todos los jugadores de la misma nacionalidad? ¿Sabías que a Thomas Partey le han subido un punto de media de FIFA 22 a FIFA 23 pese haber tenido cuatro puntos menos de ritmo y también un punto menos de regate, pase y físico? ¿Sabías que de la selección de Brasil de FIFA 19 el único jugador que tenía la cara hecha era Neymar? Los demás jugadores no tenían cara en FIFA y faltan jugadores como Marquinhos o Casemiro. Este es Ben Haim, un IF de FIFA 15 que salió en el equipo de la semana número 5 en Ultimate Team pero que nunca estuvo disponible. Le metieron en el equipo de la semana por error y después le cambiaron por John Seah. ¿Y si os digo que la primera vez que hubo cartas con imagen dinámica en Ultimate Team no fue en FIFA 16 con este equipo de la semana? En realidad fue en FIFA 10 con este jugador curata, Helavic. Y también podemos considerar esta carta de aquí que es un jugador sacando de banda.